Entra ahora mismo a telemundopr.com ¿Quién pasa la próxima ronda por los 10 mil dólares? Entra ahora mismo a telemundopr.com Y si usted quiere venir a jugar y a participar Como está de aquí pasándola súper bien Usted mire, venga, envía la palabra público al 787-420-9020 Ya sabes, envía la palabra público Así mismo, 787-420-9020 Así mismo es, ahí está, la palabra público 420-9020 y ven a participar con nosotros en Puerto Rico Gana Vamos a una pausa, vamos a bailar Este Puerto Rico Gana, Adi, ¿vamos a bailar? ¡Báilalo! ¡Baila, baila, baila! ¡Viene a pasar la ría acá, Adi!